Cuando el reloj marcó el mediodía, el silencio inundó el corazón de Tokio. Se conmemoró a los aproximadamente 3 millones de japoneses que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. El emperador Naruhito rezó por la paz y reflexionó sobre el papel de Japón en este sangriento conflicto. Mirando hacia atrás, al largo periodo de paz de posguerra, reflexionando sobre nuestro pasado y desde un sentimiento de profundo remordimiento, espero sinceramente que los estragos de la guerra no se repitan nunca más. En mayo de 1945, Europa celebraba el fin de la guerra y la caída del régimen nazi. Pero en el Océano Pacífico, la guerra aún desataba su furia con los japoneses combatiendo a las tropas estadounidenses, hasta que Estados Unidos lanzó sus dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Un hecho desgarrador, con decenas de miles de muertos entre la población civil. Japón se rindió. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Esta respuesta es la aceptación total de la declaración de POSDAM y supone la rendición incondicional de Japón. El país asiático se comprometió con la paz. El primer ministro, Shinzo Abe, afirmó que espera que Japón pueda continuar promoviendo la paz mundial. Bajo la bandera de la contribución activa a la paz, uniremos fuerzas con la comunidad internacional y jugaremos un rol más importante en la resolución de los desafíos que afronta el mundo. Las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus obligaron a reducir el formato de la conmemoración. Muchos japoneses la perpetuarán, siendo a sus templos a rezar por los muertos y por la paz.